En el barrio La Presión, shorty te ve mejor sin mahón, donde ese party forma el calentón, sácame el cinturón, que es mi pantalón, parece pecero y se me escapa el tiburón. Los panty con la retro, ni blanco ni negro, quieren al preto, pa montarse en el beat tiene boleto, la tiene rosa como el veneto, puesta pa'l perreo, me vio la muñeca y se pegó por el roleto. La baby está duri duri, me gusta su buri buri, se arrebata con su amigui pa' la red pelabubi, una chucky looky con el flow de Skyrimovie, se pone bien sucia elevando mal como Tootsie. Tootsie Tootsie, la baby está duri duri, se arrebata con su amigui pa' la red pelabubi, una chucky looky con el flow de Skyrimovie, se pone bien sucia elevando mal como Tootsie. Con ese nalga se coge vuelo, desde lejos se le marca los yuelos, con esa pose lista pa'l duelo, tu me dices papi, pero en el perreo soy tu viceabuelo. De todas las amigas y a la que lidera el team, le gusta la prenda cara, siempre jala creepy cream, es blanquita como un crema chantín, oh, dime cómo le hiciste pa' encajar en ese jean. Si yo quiero ver si tú demuestras lo que tanto dices, que a los egos que te toca, tú los tienes de aprendices. Mami, que Dios bendiga a tu mai, está tan dura que hasta la que la critican le da like. Dale, que tú sigues después de las dosis, si se me puso en cuatro y ni se conocen, con la corona en la mano pide que la rocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Ey, quilometraje 1300, si me invita al cine nos vamos a la última asiento, que no aguanta la presión, baby, lo siento, no me pide que se ablante cuando está como cemento. La bebita duri duri, me gusta su buri buri, se arrebata con su amigui pa' la red de pelajubi, una chukiluki con el flow de Skyrimudi, se pone bien sucia elevando mal como Doocy, Doocy, Doocy. La bebita duri duri, se arrebata con su amigui pa' la red de pelajubi, una chukiluki con el flow de Skyrimudi, se pone bien sucia elevando mal como Doocy. Ella es el más titular que Messi en el PSG, bendito sea el día que con tu culo choqué, sale con sus amigas, solo fuma pooper, ey, y entra pa' los parties pa' bailar pa' la pared. Mueve ese culo, ma, que te queda cabrón, la tragancha de Gucci, la combi son de Dior, camina por el barrio, ella es la sensación, lo más que a mí me gusta, que le guste fui yo. Prendemos en blond, mami, en Copacabana, si corono la vuelta te llevo pa' Punta Cana, mami, ese culo mueve, muévelo como la riana, tú date tranquila y los peines son de banana. Te venimos a perrear, ese culo es titular, en la calle comandando tu sabés, serio, toran. Te venimos a perrear, ese culo es titular, Los reyes del perreo como tú y yo como marco La bebita duri duri, me gusta su buri buri Se arrebata con su amigui pa' la red de perla uvi Una chokiluki con el flow de Skyrimuvi Se pone bien sucia elevándome como Tusi Tusi, tusi, la bebita duri duri Se arrebata con su amigui pa' la red de perla uvi Una chokiluki con el flow de Skyrimuvi Se pone bien sucia elevándome como Tusi Código de calle, prr, el ojo, el loco Pa' que te lo goce Vine con Josué Falcón Dímelo, Abraham Hey, hey, Abraham Quijano Dímelo, Mirko el Fresh Josué Falcón Hey, sonido del norte Esto es un perreo para que te vuelvas loca Pa' que haga cochinaje Sonido del norte Andamos frescos Como el Mirko Dímelo, Abraham Que Josué Falcón El Valenciano Los Angeles Los Angeles Los Angeles Dos Angeles Los Angeles Vamos a pasar a la uva Tenemos que tener un heraldicazo Un perreo para que te vuelvas locales